Que me siento muy bien, gracias a Dios. Todavía con salud, que cada día que pasa es miel que escurre. ¿Verdad? Porque después de los 80 años, ya te dijiste, ya gané. Ya, a ver quién llega a mi edad. Y pero lo más bello, de lo que me siento muy orgullosa es que a esta edad todavía estoy arriba en los escenarios. Bendito sea mi Dios. Dios, deje usted eso, que siempre con toda la pila y el ánimo y las carcajadas, yo siempre la veo riendo. Pues es que no tengo por qué estar triste. Mira, no tuve marido. Siempre me mandé sola, me mandé sola. Fui china libre, el garrote, solo. Así es porque no va a estar feliz. ¿A poco usted cree que teniendo marido sí se frena a las mujeres? Estorba mucho, sí. El señor estorba, sí. Se dice que es un, no ropero, un guardarropa en medio de la sala. Todavía, digo, porque antes sí estaba muy arraigado el machismo. Y sí, lo que decía el hombre, eso era. Y siguen, siguen así. Pero usted cree. No hay mucho, no hay mucho cambio. No hay mucho cambio. El hombre, yo digo que la mujer debe ser inteligente. Tú vales, papito, tú eres el mejor, tú. Dale, dale por su lado, denle por su lado, denle por su lado. O sea, al fin y al cabo que la que mandamos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, pero hay que ser inteligente. Hay que ser inteligente. Yo siempre le dije al padre de mis hijos, no hay quien como tú. Y así no hay quien como tú se fue. O sea, todo está bien organizado. Para llevar un matrimonio se necesita mucha inteligencia. Mucha inteligencia. Es una mujer muy inteligente. Eso nos queda claro. ¿Cuánto tiempo tiene ya con su inteligencia así de desbordada, sin que tuviera un lazo que le quisiera a usted frenar? No todo es alegría, porque una mujer sola, vamos a decir como yo, que fui sin pareja, que tuve mi pareja, pero no como debía de ser. Sí hay momentos en que es menos pesado decir qué hacemos a decir qué hago. Claro. ¿Verdad? Pero pues hay redondas y cuadradas, como les digo a mis hijos, cuando tenemos poco público. Mamá, ¿viste la cantidad de pobres? Por eso, mi hijito, pues las tienen todas redondas. Todas redondas, Ana, también hay cuadradas y se tienen. Pues porque ¿de qué privilegio gozamos nosotros? De que siempre nos vaya bien. No, no. Hay golpes como todo. La cosa es levantarte. ¿Cuánto tiempo tiene usted soltera, sin una pareja? ¿Desde cuándo? Desde toda la vida. ¿Y eso por qué, señora? Mira, vejate, que vemos unas mujeres muy difíciles para llevar el matrimonio. Yo digo, yo digo, porque al papá de mis hijos, ¿a qué horas llegas? No sé a qué horas me voy, pero no sé a qué horas llego. Pero es la forma de pensar de uno. ¿Qué es lo que hago yo en las mañanas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir con Miguel, ¿verdad? A la una. Entonces, agarro brecha. Entonces, de aquí a que llego con Miguel, ¿por dónde voy a pasar? Ah, no he pagado el recibo del gas. Por ahí llego y lo pago. Y agarro brecha, haciendo todas las cosas. Entonces, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, a manera de que me alcance el tiempo. Sí, y luego no se decida nada que no. Ahorita estoy con 52 abuelitos en San Nicolás, dándoles este, dándoles teatro. Claro que empiezo con poesía coral. Ya es una responsabilidad, pero para que la agarré. O sea, somos de esas gentes que, no, no, nada más yo, ustedes también los hombres. Sí, y no puedo decir que no. Sí, sí, y luego estás, Dios mío, quisieras que el día tuviera más horas.